Hola, hola gente sean bienvenidos a otro vídeo y como ya vieron en el título toca gastar manivelas las 12 manivelas del evento doncella en bicicleta en el cual pudimos ver a sicilia una unidad bastante curiosa también tuvimos al ermitaño cráneo o ermitaño calavera una unidad que se ve más o menos fuerte y pues el evento en sí fue un evento sencillito de ranking diario a lo que yo me refiero es que no hubo ni un cambio con referencia a este evento más que se agregaron las manivelas yo dije en mi vídeo anterior de manivelas gastaron tres manivelas de la suerte que a lo mejor el evento de manivelas no iba a desaparecer pero creo que sí va a desaparecer el evento de manivelas y este evento lo está confirmando un poco más yo pensé que siempre se iban a mantenerse los eventos de manivelas pero por lo visto me equivoqué ahora con esta nueva temática agregada en el cual tienes que gastar cierta cantidad de munición para poder tener manivelas cada día y pues de ley te está obligando a jugar este evento y pues ya ni modo son decisiones que está tomando SNK esperemos y no sea lo que yo estoy diciendo como ya dije nada más es afirmar un poquito digamos que un 80% de que los eventos de manivelas vayan a desaparecer pero esperemos y no sea así y bueno vamos a gastar estas manivelas a ver si son de la suerte como las anteriores las anteriores estaban más o menos y vamos a ver cómo están estas manivelas bueno voy a darle primero a la maniobra de MSP a ver que me viene y me viene mono en bronce algo más o menos esperemos en la maniobra de medallas me venga algo bueno a ver vamos a darle tengo 12 manivelas y solo de verlas no me da ganas de darle porque sé que me van a venir porquerías porque sé que me va a venir yute porque sé que me va a venir no sé cuántas cosas más me vayan a venir está yute están un montón de cosas un montón de cosas desean mi suerte veo ahí a Madoka con su fanservice así que lo más seguro es que me venga ella no lo sé no lo sé vamos a darle estoy dando muchas vueltas la verdad no lo quiero apretar no lo quiero apretar sé que me voy a enojar cuando me vengan porquerías porque me van a venir porquerías pero vamos a darle vamos a darle ya dejar de darle vueltas ahí está ahí está ahí está sale el genio dale fío por favor fío porquería no puede ser pues no puede ser por dios santo 30 del cangrejo que no lo necesito 80 de ralph loco que la verdad no lo quiero pero los 30 del space no cana me está diciendo que valió la pena este tiro ni modos no me dieron cosas tan buenas pero por ahí vamos por los 30 del space no cana este tiro no está tan mal incluso lo pude hacer a ralph en oro se quedó a 90 piezas de quedarse en oro y no me alcanzó para tener a natalie por lo menos si me hubiese venido a natalie que hubiese sido un poquito mejor este tiro bueno no me voy a quejar tanto me vino un disparo trueno igual las 30 piezas del space no cana caen bien y pues ya ni modo me queda aún dos tiros así que vamos a gastarlos también a ver qué me va a venir a ver este tiro de uno esperamos que sea de la suerte ok ahí va ahí va ahí va y me vino unas lágrimas árabes eso sí fue un buen tiro vamos para darle el siguiente dale monito dale monito carga ok aquí viene aquí viene y me vino un pájaro de oro que mierda de pájaro ok no me vino realmente algo muy bueno que digamos me vino en las anteriores me vino el space no cana me vino algunas piezas por ahí los otros dos tiros me vino el disparo trueno y pues ya me vino un pajarito pues como ya vieron el evento de manivelas fue bueno en cierto modo pude obtener una que otra pieza de alguna unidad y pues eso es también algo algo que es agradecer no sé si cuando yo subo este video ya he expirado las manivelas pero si subo este video y no he expirado pues entonces aprovechen gasten sus manivelas y esperemos y les vengan cosas buenas también el evento estuvo más o menos igual aparte de las manivelas estuvieron dando uno que otro ítem entonces pues igual eso les agradece estuvieron dando AP Max estuvieron dando los cofrecitos también dieron una que otra medalla así que espero y hayan aprovechado estos ítems que estuvieron dando a lo mejor sean un gran apoyo para el evento de Will Loves y pues esperamos si este evento que se aproxima que creo que se llama brillo en la oscuridad sea bueno así que solamente queda esperar y bueno gente si este video les gustó apóyeme con un me gusta y también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido con referencia a MSA pueden suscribirse que son bienvenidos a este canal aprovecho para mandarles saludotes a Alex Louis Armstrong a Joe Kaskaczynski a Trevor Slug a Foxy la Pirata y a Patas Esponjadas 89 que ellos me pidieron saludotes así que les mando sus saludotes y bueno les habla de Star Lord y solo me queda decirles que nos vemos hasta la próxima ¡Gunstrick es over! ¡Now it's time for the main event of Walmart's Birthday the Bingo Tournament! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!